la verdad sobre las freidoras. ¿Cómo andas, Mica? Buenos días. Buenos días, Ale. ¿Cómo andan? Bien. Acá el tema de las freidoras nos puso a todos como locos, porque mucha gente tiene... ¡Estamos fritos! ¡Estamos fritos! No, nos puso a todos muy nerviosos el tema de las freidoras, que dicen que contamina, que es peligrosa para la casa, que contamina el aire. En el horno es poco, ¿eh? ¿Eh? Y yo no tengo esa freidora de aire, gasta un montón de luz, chicos. No, la verdad es que las freidoras de aire están muy buenas, si las tienen, porque está bien, nos dicen que contamina, o también nos están diciendo, bueno, hay una sustancia que es carcinógena, se dice carcinógena. Entonces, la realidad es que esto científicamente está comprobado en animales, pero no en personas. Bueno, yo cuento. Entonces, la realidad es que nosotros podríamos consumir tranquilamente de estos alimentos. Yo cuento los dos. ¿Por qué? ¿Como animal o como humano? Claro, la realidad... Claro. No, no, no. Claro, la conocemos, la queremos. La realidad es que está muy buena, ¿por qué? Porque se hacen pocos minutos y no usamos el aceite. Claro, claro. Está bien, pero entonces, ¿por qué dicen que contamina, Mica? ¿Pero por qué dicen que hacen tan mal? Y bueno, es como, viste, sí, viste que antes decían también del microondas en su momento, en el horno, antes salía con los teléfonos también. ¿Es por la competencia? ¿Es un fake, una especie de fake? La verdad es que hoy en día la freidora está como muy en auge, entonces, científicamente, por el momento no está nada comprobado de eso. Entonces, bueno, vamos a poder seguir utilizándola tranquilamente. Atención, cocinadores argentinos, mañana. Cocinadores argentinos para pantalla de América, mañana. Por ahí nos puede enseñar a hacer cosas de la freidora de estas. Claro. ¿Vos tenés una de estas? ¿Tenés una de estas? Sí, tengo una. ¿Tenés que traerla al piso? Sí, la traigo. Bueno, hagamos un frito, papa frita, hagamos algo. Y, Mica, ¿guarda los nutrientes el cocinarlo en esta freidora? ¿Tienen los mismos nutrientes si lo cocinó así, con esta forma? Los mismos nutrientes, las mismas vitaminas y minerales, porque la realidad es que no está tal expuesto a alta temperatura. ¿Cuál es la diferencia con el horno, por ejemplo? Yo el horno lo tengo que precalentar y tardar. Acá pongo la freidora, realmente. Pongo unas calabazas, como estamos viendo, unas papas. Y, literalmente, vos los pones, los configurás en unos minutos y ya está. A lo sumo a mitad de tiempo, por ejemplo. La calabaza o la papa... No, lo del horno. No, lo del horno. Gasta mucho gas. Mica, te hago una... ¿Qué pasa lo del horno? Pará, fuera de chiste. Esto dicen que gasta mucha luz. Pero a mí me da bronca lo del horno. Hay que tenerlo en la temperatura siempre, es verdad. Pero tenés un montón de tiempo prendido antes de utilizarlo. El gasto sería más o menos igual. Se equipara, porque esto, ni bien ya lo ponés y ya apretás el botón y se hace. El horno hay que dejarlo un montón. Te morí de calor en la casa, perdón, ya me van a retar. Te morí de calor en tu casa, en verano. Es un garrón. No tenés que usar tanto aceite como usás con el horno, ¿verdad? Ahora, la capacidad es muy poquita. Mimi, vos tenés esto, Mimi, no. No, no tengo. Bueno, yo te iba a marcar... Bobby tiene, Bobby tiene. Yo tengo, para cocinar, para una familia, por ahí el recipiente, por lo menos de la que yo tengo, todavía es chiquito. Vos querés hacer papas, que te ahorrás todo el meterlas en aceite. Simplemente las lavas, le sacás el almidón, las bañás un poquito, las embebes en aceite muy poco. Tiro un chorrito de aceite, las envuelvo y las tiro ahí. Pero una vez que se van haciendo, que se achican un poquito, y después tenés que hacer dos o tres tandas. ¿Es muy caro comprar una de estas? ¿Son caras? A ver, busquen en ese mercado raro. Pero queda igual, Mica, quedan crocantes, porque digo, hay una realidad, sos nutricionista, perdón lo que voy a decir, para que algo sea rico tiene que ser malo, te tiene que hacer mal. Las buenas papas fritas son esas, que vienen bien aceitosas, quedan crocantes, quedan bien. No, o sea, es que quedan muy ricas, honestamente las tienen que probar. La próxima lo llevo al estudio y lo probamos todas. Más te vale, si no, acá no te va. Pará, yo quiero hacer huevo frito y papa frita, si viene. Claro. Huevo, no, no sería acá. Esto no es freidora de aire, ¿cómo sería? Huevo al aire y papa frita al aire. No. Papa al aire, a ver cuánto valen, a ver cuánto valen. No, yo la meto en el horno, chicos. Tirale dos litros de aceite. No te preocupes, de acá que lo vengo amortizando con el aceite. 167 lucas, más o menos. Acá hay una de 150, ah, con descuento encima, qué gente buena. Con nueve cuotas. Y en cuotas, ah, pues si no sale 200 lucas, ¿cuántas cuotas puedo meter acá? Nueve cuotas, 18 lucas. Para el que busca comer un poquito más sano y sin la fritanga. Y hay que vivir de a pocos. Acá tres cuotas de 51. Esta vale más barata, 150 y pico. Me gusta la producción que busca ofertas. Mirá, acá hay una 129. Sí. ¿Qué opción pago como? A ver, baja. Nuestra 300 lucas esta. A ver, subí, subí, subí un poquito. ¿Hale, hoy es un electrodoméstico? Esta es muy barata, pará, opción de compra. Anda a comprar una caladera. Mirá esta, miren esta, en un pago, che, 35% de descuento. No está mal, si consume más que el pite, Álvarez. ¿Nos pagan la publicidad de esta? Miren, ¿por qué la misma tan todos los precios? ¿Cómo me da una bronca eso cuando empezás a buscar algo en todos lados a distintos precios? 300 lucas esta que tiene visor, chicos. Acá podés ver cómo se hace la papa para los curiosos. La mía no tiene. Mirá esta, mirá esta. Mirá esa. Esta tú sacas el aire acondicionado para freírla. Esta, ah, es más chiquita. Medio huevo. Acá metés media papa. 3,2 litros. La de abajo viene con el plus de la pinza. Muy buena. Y es de 4 litros. Fundamental la pinza. Gasta 1,400 guay, chicos. Sí, así. Esta, mirá, blanca, más linda blanca, para que combine, combina con mandato la blanca. Porque está igual vestida que mandato, mirá. Blanco con gris, esta está igual. Esa es a mandato. Pero yo la de aire, 3,8 litros. Atención que tiene 0,2 litros menos que la otra, que tenía 4. La que vio Mimi. Es cierto. Mimi vio una de las pinzas. Seguimos buscando. Mirá, 3,5 litros, color negra, 139. ¡Guau! ¿Y esta? Acá está, esta, esta es la que va. ¿Esta es la que va? Esta es la que va, chicos. 9 litros. Miren la opción de compra. Y llega gratis mañana, envío gratis. Exacto. Esta va. Así de consumir. Se ve, esto será visor. ¿Tiene fotos? Abreme esta, a ver, me interesa. Esta la chusmeamos en familia. ¿A ver la foto, cómo es? Plateado. Ah, se ve, se ve el interior. Es toda plateada. Se ve el interior. Mirá, acá metí un pollo. A ver, vámonos. Mierna mía, ¿qué son, patitas de pollo? Ese es el famoso canasto. ¿Están mirando, Mica? ¿Están mirando, Mica? Mirá, Mica. Esta está buena, 9 litros tiene esta. Esa ya, viste que decía ahí, capaz que si tienes unas papas tardás bastante, porque obvio, para dos personas tienes que hacer dos veces, encima que se achican, eso sí es verdad. Y eres saca una porque es para más grande, entonces haces de una todas las papas y listo. ¿Y el brócoli, cómo lo hago el brócoli? Tíralo al agua, vos. ¿El brócoli acá? Sí. Mirá, ahí está. ¿El brócoli lo haces acá? El brócoli yo lo hago, pero en realidad, primero lo hiervo aparte. A mí me encanta el brócoli. Me encanta. Sí, en tres minutos, yo ahí hice unos chips de brócoli. Cuesta mucho que incorporara verduras, yo sé. Y más en invierno. Entonces, buscar otras alternativas. Por ejemplo, acá hice unos chips de brócoli, ¿en dónde? Los corté, lo herví primero tres minutos, los saqué y los incorporé en la freidora de aire. Literalmente, que en cinco minutos ya estaba. O sea, pero de ahí gastás un montón, gastás entre que lo hervís y lo ponés en una chavilla en la NASA para mí, chicos. Bueno, sí, diez minutos. ¿Los puedo meter de una mica a la freidora o no? ¿Tengo que decir así hervirlos? Si no, compras los prohibidos. Claro, yo en realidad lo hice para que quede más tierno ese brócoli. Que última lo ponemos en la freidora. Tiernito como el autálogo y el amor. Puede quedar. ¿Tiene pocas calorías eso, Mica? Porque como está con la clase... En calorías... Sí. Claro, el brócoli en sí, en 100 gramos tiene más o menos 25 calorías. Y ahí si le agrego un poquito de queso, más o menos nos vamos a ir a 50 calorías en total esos chips. La ve, che, me gusta. Bien, sí. 50 calorías es como cuánto bocado de alfajol que comí recién. Bueno, ahí disfrutaron. Ya los vi. Bueno, Mica, nada, te esperamos el domingo que viene con una. Fredidora, hacemos algo a cambio. Vamos a ver si sale rico. Sí. ¿Papa frita con huevo frito? Vamos ahí. Dale. ¿Y trae pan? Dale, sí. Y brócoli. ¿Papa frita, huevo frito? Bueno, claro. Trae pan. ¿Papa al aire, huevo al aire y pan? Claro. Las primeras papas no fritas. Hacemos toda esta combinación. Ahí al aire juntos. Huevo al aire, suena fuerte, pero bueno. Papas no fritas, Hemos. Ahí está. Mica, frito, no frito. Chao. Están todos de joda, chicos. Nos van a echar a todos. Chao, Mica. Nos vemos el domingo que viene. Bueno, invítenla a la producción. El domingo, por eso, hacen todos los pagos. Acá no lo invitan. El domingo que viene, aquí lo acaban con la freidora. Y hacemos las papas fritas. Vení, Goiti, vení. ¿Qué haces? Dejaste de hacer radio. Tico, centra a Goiti, por favor. Ahí está, centra a Goiti. Más, más, tico, por favor. ¿Papas? Pariente del Puma, ¿eh? No sé si es bueno o malo, esto. ¿Está chequeado? ¿Está chequeado? Sí, si tiene el manarillo. Gracias, amigo. ¿Qué haces, hermano? Tanto tiempo que no te debo. Ah, tengo al aire. Perdona.